Buenos días a todos y todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Y me han pedido que conteste o que hable de qué hablamos cuando hablamos de nuevas tecnologías en salud. Si la tecnología es de nueva aplicación, se considera una innovación, esté o no comercializada, si mejora la prevención o el diagnóstico o el tratamiento o el pronóstico de una enfermedad o un problema de salud. Esta innovación, esta nueva tecnología de contribuir a mejorar el tratamiento o a mejorar el seguimiento de la enfermedad o el acceso a determinadas herramientas diagnósticas o terapéuticas, si es más sencilla, si mejora la calidad de vida. Lógicamente no va a cumplir todas estas condiciones, pero sí alguna o algunas de ellas. Si esta tecnología, si esta innovación es disruptiva, significa que rompe el equilibrio del rendimiento. Es el concepto de más por menos, el concepto de más valor, el concepto de mejores resultados, de mayor confort, mejor comodidad, más comodidad para el paciente. La introducción de estas nuevas tecnologías se ha de hacer siempre basándose en una sólida evidencia científica. Y luego me referiré a ello, luego me referiré a la necesidad de evaluar todas estas nuevas tecnologías. Y no solo basarse en una sólida evidencia científica, sino también en un marco de gobernabilidad ético y con un propósito adecuado. De tal modo que los pacientes, los profesionales sanitarios, los decisores políticos, el público en general, puedan confiar. Hay muchos ejemplos, yo no los voy a enumerar todos, ni voy a explicar todas las nuevas tecnologías. No creo que este sea el propósito, pero sí daré alguna pincelada de alguno de ellos, porque también a partir de aquí se surgirán dilemas éticos que ustedes luego van a estar discutiendo durante este seminario. Podemos hablar, por ejemplo, de la telemedicina, que es la aplicación de la telecomunicación, de las nuevas tecnologías de la información para compartir precisamente esta información. Para proveer atención clínica, educación sanitaria o servicios administrativos a distancia, por poner algunos ejemplos. Nos permite mejorar el acceso a determinados servicios de salud, aquellos pacientes que viven en zonas remotas. Otro ejemplo podría ser controlar pacientes en unidades de cuidados intensivos, un control más remoto, o bien realizar visitas virtuales, tanto en el campo de la medicina como de la enfermería. Aparte de, evidentemente, todo lo que significa de confort para el paciente, porque disminuimos viajes, etc. Otra nueva tecnología que irá a más, pero que ya es una realidad, son los dispositivos de 3D, impresiones 3D. Incluye todas aquellas tecnologías dedicadas a crear productos médicos altamente personalizados, adaptados a las necesidades fisiológicas de los pacientes, o a crear productos para la formación de profesionales, a la planificación y a la simulación quirúrgica. Tenemos prótesis, impresión de prótesis, prótesis dentales, prótesis ortopédicas, etc. Tenemos el bioprinting, que es la impresión de células madres, vasos sanguíneos, tejidos, órganos, o, por ejemplo, la impresión de comida para aquellos pacientes con problemas de disfagia. Tenemos todo lo que es la cirugía robótica, o otra innovación, que el campo es inmenso, pero que ya es una realidad, como puede ser la inteligencia artificial, que es la capacidad de las computadoras para pensar como los seres humanos y para realizar actividades que hoy en día estamos realizando los seres humanos con mayor velocidad, mayor precisión y menor utilización de recursos. La inteligencia artificial, como decía, tiene un amplio campo, pero ya es una realidad en algunos de nuestros hospitales, por ejemplo, simplemente para poner algunos ejemplos, lo tenemos implantado, tenemos implantada la inteligencia artificial, en la lectura, en la segunda lectura de las mamografías, en los programas de prevención del cáncer de mama, con una altísima concordancia con los radiólogos, o, por ejemplo, para la lectura de la radiología simple de tórax, lo cual facilita que no tengamos que estar, o que los radiólogos no tengan que estar informando aquellas radiografías, sobre todo para los profesionales de atención primaria, y permite dar una mayor calidad de atención. Por tanto, son realidades existentes ya hoy, pero que el campo, el campo de crecimiento y de innovación es inmenso. Podemos hablar también de la medicina de precisión, de la medicina predictiva, personalizada, que permite el uso de información acerca del entorno, la genómica y otros datos biológicos del paciente. Los científicos, los médicos, pueden utilizar este material para identificar o predecir enfermedades, retrasar o prevenir la aparición de una enfermedad, mejorar un tratamiento, hacerlo más eficaz, porque vamos a aplicarlo en aquellos pacientes que sabemos que tienen mayor probabilidad de responder al tratamiento. Y ejemplos, lo tenemos en la secuenciación de próxima generación, que son aplicaciones de la secuenciación genética con el fin de identificar poblaciones en riesgo, o aquellas poblaciones que, como decía antes, van a responder mejor a determinadas terapias. O la inmunoterapia, por ejemplo, también. Bien, la medicina de precisión y todas las tecnologías, todas las que hemos hablado y de las que no hemos hablado, afrontan o afrontamos en su aplicación importantes desafíos, como el hecho de la necesidad de proporcionar una educación a los pacientes, perdón, a los profesionales que van a aplicar estas nuevas tecnologías, a la necesidad de proporcionar una información veraz, proporcionada, adecuada a los pacientes, a los costos que en muchas ocasiones nos encontramos, a los altos costos que tiene la aplicación de estas nuevas tecnologías, y a la vez a la necesidad de garantizar un igual acceso a todos los ciudadanos, además de cuestiones u otras cuestiones éticas y legales relacionadas con la privacidad de los datos. Cuestiones, todas ellas, que a buen seguro ustedes van a discutir a lo largo de todo este seminario. Pero lo que es muy importante cuando hablamos de nuevas tecnologías es la necesidad de evaluarlos, o de evaluarlas. No toda nueva tecnología necesariamente, o no toda innovación necesariamente, ha de ser útil, ha de añadir valor. Voy a utilizar un ejemplo futbolístico, si me lo permiten, y vienen ustedes aquí una foto, que son unos jugadores, que son concretamente jugadores del español, que es el otro equipo de la ciudad, y los verán ustedes que están inhalando oxígeno. Estamos a mediados de los años 50, y realmente el oxígeno estaba destinado, al menos en España, solo a personas pudientes, era una tecnología de reciente introducción, y un entrenador recién fichado por el español, argentino, Scopelli, aplica esta innovación en el campo del deporte. Y los jugadores del español, antes de cada partido, inhalaban oxígeno, y también en la media parte. Inicia una temporada, estamos hablando, insisto, de mediados de los años 50, y el español gana partido, tras partido va ganando, hasta que llega al campo del Barcelona, en aquel momento el Barcelona jugaba en el campo de las Corts, el Barcelona no estaba en su mejor momento, no estaba en su mejor momento, Cubala salió de una tuberculosis, no podía jugar, pero incluso salió al centro del campo, convalesciente, simplemente para dar ánimos, porque el derbi es el derbi, e intentar ganar siempre es lo que se desea, aunque a veces no con las mejores armas, como luego veremos. El español empieza el partido, primera mitad, 0-1, y llega al vestuario. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra, pues, un montón de toallas quemadas, una humareda impresionante, y por tanto, no pueden inhalar oxígeno. El Barcelona siempre negó que fuera el causante de esta humareda, y de esta quema de toallas, aunque todo el mundo sabía que realmente fueron ellos los que lo causaron, precisamente para romper lo que se llamaba en aquel momento el efecto Scopelli. En la segunda parte, el Barcelona sale, y consigue remontar, y consigue ganar aquel partido por 2-1. A partir de aquí, el español va mal, no termina muy bien la temporada, el Barcelona empieza a despegar, a dispuntar, y termina ganando la liga. Realmente, la pregunta es, ¿añadía algo el hecho de estar inhalando oxígeno? No. Todos sabemos que en la población normal, nosotros, si no tenemos una enfermedad respiratoria, y mucho más, un deportista, su saturación de oxígeno será buena, y por tanto, inhalar oxígeno no va a añadir nada. Si me permiten el ejemplo, es como si yo tengo un vaso lleno de agua, y le voy lanzando agua, el agua se va a desparramar. No voy a llenar más el vaso, porque ya está lleno. Por tanto, esta idea de necesidad de evaluar, porque no toda innovación por sí, por sí misma, es buena. A veces nos puede deslumbrar, el hecho de aplicar, como en este caso, en el efecto Scopelli, la inhalación de oxígeno en el campo del deporte, nos puede deslumbrar, pero no necesariamente ha de ser buena. En otros casos, y me permite notar la analogía futbolística y otro ejemplo futbolístico, en otros casos, la innovación va a ser útil para un determinado grupo de pacientes o en unas determinadas circunstancias. Aquí tenemos al flaco Johan Cruyff, uno de los genios del fútbol, lanzando un penalti. Todos sabemos que los penaltis los podemos lanzar de muchas maneras, podemos lanzar a reventar, podemos lanzar a la base del poste para que no pueda llegar el arquero, podemos lanzarlos a Lopanenka, en aquel momento ya se habían lanzado los penaltis a Lopanenka, pero Cruyff innova y lanza el penalti de esta manera que luego, hace un par de años, Messi y Suárez emularon. Pero todos sabemos que si todos siempre estuviéramos lanzando los penaltis de esta misma manera, el arquero estaría preparado y por tanto, el efecto sorpresa, el efecto innovación, la novedad, se perdería. Podemos utilizarlo en momentos muy determinados, en circunstancias muy determinadas. Lo mismo nos puede pasar con un determinado tratamiento o una determinada prueba de diagnóstica. Puede ser útil para un grupo de pacientes en concreto, pero no necesariamente para todos los pacientes. No quisiera seguir con el fútbol sin el futbolístico, pero podríamos hablar de que hay un Messi en Barcelona y un Messi en Argentina. No todas las circunstancias ayudan. A veces, Messi puede dar más juego en Barcelona porque las circunstancias ayudan, porque el equipo ayuda, en otras ocasiones puede ser más difícil. Aún así, sigue siendo el genio mayor que ha dado el fútbol. Pero sigamos con otro ejemplo futbolístico, no, perdón, futbolístico, sino de deporte. Y aquí, en este vídeo siguiente, verán cómo se ha ido innovando en el salto de Pértiga. Se ha ido innovando. Estamos viendo una innovación ya disruptiva, la de Fósfori, que realmente se utiliza en todas las circunstancias. Y este es el tipo de innovación que debemos buscar. Aquella innovación disruptiva que podamos aplicar a cuantos más pacientes mejor y en cuantas más circunstancias mejor. Por tanto, siempre buscar aquella innovación disruptiva y siempre, sobre todo, evaluar, evaluar y evaluar. Creo que esta idea es necesaria en el sentido, como he dicho antes, sé que me repito, pero es necesario este mensaje, no toda la innovación es buena, no toda la innovación añade valor. por mi parte, nada más, volver a agradecer el que pueda estar compartiendo con todos ustedes este seminario, aunque sea a distancia, me gustaría haber podido venir, pero la distancia es la distancia. Y también lo que me sabe mal es no poder responder preguntas que puedan surgir, pero en todo caso, siempre a través del correo electrónico o de cualquier otro medio estaré a su disposición. Muchas gracias. Gracias.